Lo que viene a continuación puede acompañar perfectamente a ese bollo de fiesta o se puede tomar de manera separada, porque vamos a hacer puerros crujientes con mojo de pimiento. Cualquiera de las dos opciones es buena, por separado o con el bollito. Y lo que dice Aitana, son espectaculares porque son económicos, tienen una textura muy particular y luego aparte de la guarnición, ese mojo, ojito con ella. Oye, y además ahorrativa esta receta. Y vais a ver que se hace rápidamente. Vamos con esos ingredientes. Pues vais a ver que rápidos se dicen. Tenemos aquí dos puerros, solo la parte blanca, que es la que queremos para freírlos. La parte verde la guardamos para sopas, sofritos, para cocciones de larga duración, para caldos. Luego vamos a hacer un mojo de pimientos. Necesitaremos mitad de vinagre de Jerez, doble aceite de oliva, pimiento verde y pimiento rojo crudos, combinados con pimiento rojo asado. Es una combinación ganadora, ya lo veréis. Perejil picado, salen escamas y luego sacamos el kit de rebozado, que consiste en harina, huevo y ese pan rallado crujiente que nos encanta, que se llama banco. ¡Qué maravilla estos puerros, eh! Ya estoy ya pensando, ya estoy desconcentrada. Venga, pues vamos a ello. Concéntrate, Aitana, por favor. Vuelve a tu ser. Trata de arrancarlo. Tenemos por aquí agua, que vamos a poner con un buen pellizco de sal, y tenemos agua con hielo, que también ponemos un buen pellizco de sal. Lo que vamos a hacer es cocer los puerros, porque los vamos a hacer en dos cocciones. Primero en agüita y luego fritos, ¿vale? De acuerdo. Muy bien. Puerro, por aquí lo tenemos. Necesitamos la parte blanca. Bueno, aquí hay un poquito de verde, pero hasta aquí podemos llegar. Pero más verde no. Esa parte verde no la tiréis, que ya lo decimos muchas veces. Claro, que se puede aprovechar para un montón de cosas. Pues mira, sopas, sofritos largos, pochados, arroces, pues toda esa parte verde es maravillosa. Ahora bien, para cocciones cortas como esta, necesitamos la parte más tierna y más dulce, que es la blanca. Eso es. Muy bien, cortamos en tacos. No hace falta que sean clavados. Sí, pero bueno. Ni mucho menos, pero bueno. Han quedado muy iguales. Eso es. Y lo que hacemos es llevarlos al agua con sal. Vamos a cocerlos. Nada, los puerros cuecen enseguida. Y ya estarían buenísimos así, ¿eh? Pero no va a quedar ahí la cosa. Claro, es que esto va a ser, bueno, podría ser el sustituto de unas patatitas, si tenemos un bocadillo. Por ejemplo. Pues bueno, otra versión, lo hacemos con puerros. Claro que sí, y maravillosos que están. Sí. Cocemos cinco minuticos y los pasaremos para cortar la cocción al agua con hilo, ¿vale? Muy bien. Y por aquí, mientras tanto, vamos a hacer ese mojo maravilloso. Ponemos mitad, aproximadamente. Y queremos que tenga toque vinagresco, por eso, o sea que no pasa nada. De vinagre de Jerez, doble de aceite de oliva virgen extra. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ponemos también perejil picado. Muy bien. Hasta ahora tenemos un mojo bastante clásico. Sí, sí. Y le ponemos ahora la combinación ganadora de pimientos. Ah, digo, ¿dónde está la parte disruptiva aquí en el mojo? Pues está muy guay porque tienes la textura crujiente y dulce del pimientito crudo. Sí. Que a mí me encanta tanto el verde como el rojo. Y el pimientito asado, dices, ¿no? Que el pimientito asado yo creo que es una de las cosas más maravillosas de la cocina, más sencillas de hacer y que más éxito dan. Ahí está. Partes iguales de pimientos, rojo y verde. Ajá. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues una semana, como poco, tranquilamente. Como poco. Sí, sí, sí. Estaba pensando en pescadito blanco y, oye... Claro. Seguiría un poco la textura crujiente de los pimientos, pero bueno, seguiría estando. No sabía nada. Muy bien. Ahí tenemos nuestro mojo multicolor. Vamos a dejar que pasen tres, cuatro minutitos más cálculo. Pincharemos un poco para ver si están tiernos y pasamos a agua con hielo, ¿vale? Llecho. Bueno, pues tenemos aquí la hilera de puerros dispuesta. Ya está cocida. Qué bonita, además. Refrescada en agua con hielo y ahora nos toca freírlos. Preparado el kit. Siempre hay que tenerlo en cuenta y trabajar en línea cómodamente. Harina, huevo y el panko. El panko yo creo que lo conoce ya mucha gente, pero por si acaso hay que decirlo. Sería el pan rallado japonés. Extra crujiente. Sería el equivalente a coger un pan de molde cuando está duro, cortarlo en finas lascas. Sí, sí, sí. Me ha recordado eso, precisamente. Eso es. Más o menos eso es el panko. Un pan de molde cortado en finas lascas de manera que quede así en escamas. Pasamos. Y en el orden previsto. En el orden previsto. Muy importante. Por harina, por huevo y por panko. No hay que escatimar, además, que quede un poquito de barrillo para que se haga una especie de tempura. Muy bien. Que penetre por los huecos para que no quede aceitoso el puerro, para que se haga una costra. De hecho, el panko se emplea en tempura. Sí. Bueno, en las tempuras se emplea simplemente harina de tempura y agua fría. Agua con gas a veces. Sí, sí. Pero el panko se emplea sobre todo, habrás visto, no sé, langostinos muy crujientes con escamas. Ah, sí, sí, sí. Cierto, cierto, cierto. Bueno, sí. Yo creo que lo tenemos muy integrado. Ubicadísimo, sí. En el taperío de... Con esa brocheta que luego te la pones, te ponen la salsita en un vasito. Eso es. En el taperío español ya tenemos el panko súper integrado. Muy bien. Cogemos los puerros. Ahí está. Nos aseguramos de que no queden partes sin bañar de huevo, que eso es lo fundamental para que agarre el panko. Muy bien. Escurrimos un poquito y como siempre decimos, trabajamos en recipientes amplios y cómodos. Enterramos y así de esa manera las manos están limpias. Sí, que nos permita enterrar o rodar, ¿no? Queremos puerros en panko y no dedos en panko. Esto es importante. Muy bien, presionamos ligeramente. A diferencia del pan rallado hay que apretar un poquito para que se adhiera. Y regne. Ahí está, perfecto. Y metemos en aceitito bien caliente. Muy bien. Se doran. Hay que tener en cuenta que el puerro está cocinado, ¿eh? O sea, que se dora y lo sacamos para afuera. En un momentito, ¿no? Claro. Fíjate qué chula da. Ay, sí. Sí, sí, sí. Y esto lo que hemos hecho. Ah, el acabado es precioso, ¿eh? Queda muy chulo. Sí, sí, sí. Hay que dejarlo un ratito para que se caliente, para que penetre el calor por dentro. Pero una vez que lo tenemos así doradito, ya está hecho. Perfecto. Fíjate qué delicia, ¿eh? Oye, ya tenemos uno. Mientras íbamos aquí conversando. Como churros. Uno y otro, esto puede ser también. Caen como churros. Uf, no parar, ¿eh? Claro, de ahí a ir la similitud con las patatas. Eso es. Tienen buen aspecto, ¿verdad? Lo tienen, lo tienen. Era una pregunta retórica, ¿no? Pues yo creo que sí. Era para que te dijera. Claro que sí, Daniel. Y súper crujiente. Ahí está, con las escamas de panko. Se nota el panko. Claro que sí. Y lo que vamos a hacer ahora es ligar ligeramente nuestro mojo. Recordad que tenemos el aceite, el vinagre. Vamos a triturar, no mucho, porque queremos conservar bastante el pimiento. Pero un poquito para que ligue, sí que lo podemos triturar. Ya está. ¿Con eso? ¿Ya está? Suficiente. Así. Con esto. Hemos hecho una especie de gazpacho de pimientos. Ahí está. Maravilloso. Recuerda un poco al chimichurri, este mojo, ¿verdad? Sí, también. Oye, que también se le puede aplicar a carnes, ¿no? Perfectamente esto. Sí, perfectísimamente. Ya lo creo que sí. Estoy yo pensando en usos. Por su sobra, claro. Veneamos un poquito y ya lo tenemos. Vamos a probar a ver qué tal está de sal. ¿Cómo lo ves? En su punto... Riquísimo. Y recuerda mucho al gazpacho, lo que hemos dicho. Hombre, con estos ingredientes, tiene un montón de pimiento. Vitaminas en estado de pimiento. El crudo y el asado que le hemos puesto. Claro que sí. Vamos a poner la hilera de puerros. Que nada parece indicar que haya puerros aquí, dentro. Estoy pensando que mejor de pie, ¿verdad? ¿No? Más cookie. No puedo quitarme esta palabra. Sin duda alguna. Menos mal que la odio esta palabra, pero no puedo quitarme la de la boca. Claro. Esa idilación está en tu ranking de palabras más buscadas. Tengo latiguillos, como todo el mundo. Oye, bueno, yo también, ¿qué te crees? Ahí está. Ponemos los puerros. Soy humana, ¿eh? En este cuerpo es cultural. Ponemos los puerros ahí, está bien pingados. Yo me lo digo todo. Bien de pie. Oye, y está muy bien. Sí, claro que sí. Qué quererse. Y vamos a salsear encima con este mojo maravilloso. Ponemos encima un poquito del mojo. Estoy casi encima porque es que no quiero perderme detalle, ¿eh? Ahí está. Salseando encima y luego sacaría un cuenquecito aparte con la salsa ya para rematar. Y si quieres, untar un poquito más en cada puerro. Claro. Es una guarnición súper chula, que lo mismo vale de entrante, de acompañamiento del bollo de fiesta que hemos hecho. O si quieres, de guarnición para pescado o carne, como has dicho antes. Oye, pero así tal cual. Qué bonito. Ha quedado muy de tapa también, ¿eh? También, claro que sí. Sí, sí, sí. Oye, hemos hecho unos puerros crujientes con mojo de pimiento para tomar acompañando al primer plato o tal cual. Bueno, bonito y barato. ¡Suscríbete al canal!